El Gcam 11 Plus se haga a tierras aztecas, un smartphone con Android Nougat para atacar la gama de entrada. Vamos con la intro y comenzamos. Hola que tal chicos y chicas de YouTube, como estas? Estamos aquí con este nuevo video en tu canal, en donde vamos a platicar rápidamente de este nuevo equipo, el LG K11 Plus. Como sabes, LG continúa incrementando la variedad de sus dispositivos para las gamas media y la gama de entrada, específicamente la familia K. Hace algunos meses se presentó el LG K8 y el K10. Y ahora, por sorpresa, nos llega directamente a tierras aztecas, aquí a nuestro país, un nuevo integrante de la misma línea. Estamos hablando del LG K11 Plus. Se posiciona en la base de la pirámide tecnológica, enfocándose en la gama de entrada. Con una pantalla de 5,3 pulgadas, una resolución HD, un procesador MediaTek, 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento. Pero algo que sí me extraña es el sistema operativo que corre, ya que de fábrica es un Android 712 Nougat, de hace algunos ayeres. El cuerpo del K11 Plus nos indican que es un plástico acabado cepillado, sensor de huellas en la parte trasera, con gestos para poder mover la pantalla. La batería es de 3,000 mAh que se carga por medio del puerto micro USB. En el apartado de multimedia, ha cobrado algo de importancia recientemente los dispositivos de LG. Y este nuevo modelo, pues no es la excepción. Tiene una cámara principal de 13 megapíxeles con autoenfoque por detección de fase. Por sus siglas en inglés, PDAF. Y por el frente, un sensor de 5 megapíxeles, gran angular de 100 grados y con añadidos de software, como es el reconocimiento facial, gestos, en el cual podrás hacer capturas con la mano, saludando y se encarga de las selfies. En el apartado multimedia, se complementa con la tecnología del sonido envolvente, como es la tecnología 3DTS X-Surround, presente en otros modelos de la compañía, como el actual estandarte, el LG G7 ThinQ. El LG K11 tiene certificado de grado militar, así que asegura su resistencia ante situaciones extremas. Y como es costumbre en nuestro país, en tierras aztecas, el operador celeste es el distribuidor de los productos de la compañía surcoreana. El K11 Plus ya aparece en el sitio web del operador, pero sin detalles del precio. Sin embargo, pues aquí te traigo el precio que han confirmado, que es de $4,999 pesos en sistema de prepago. En plan de renta, el precio puede llegar a variar en relación directa al paquete contratado. Así es como LG quiere impulsar su presencia en el país para mantener ese segundo lugar en el mercado. Aunque seguramente otras opciones como la familia Q7 van a ser de gran ayuda. Así que si te gustó este video, por lo que te estoy trayendo, por la información que te estoy comentando, pues dale un super poderoso y un buen like a este video. Ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal. Si no estás suscrito, pues ¿qué esperas amigos? Suscríbete a mi canal. Ya hagamos más grande esta comunidad. Ojalá que te haya gustado, que hayas disfrutado este video tanto como nosotros disfrutamos el hacer el video para ti. Me puedes contactar en las redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram, Google Plus y aquí en YouTube. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche, según sea el caso. Y nos estaremos viendo y escuchando en un próximo video. ¡Chao!